bueno chicos hace unos días se estrenó la película de los cazafantasmas el legado la cual teóricamente es la verdadera cazafantasmas 2 pero bueno ya la he visto y ahora les voy a compartir mi opinión primero que nada esta película sabe hacerse lucir para digamos manejar con la nostalgia perfectamente por ejemplo todos los personajes que regresan lucen exactamente en dentro de lo que se puede obviamente como lo hacían hace 40 años su no tiene ni un solo cambio en su diseño únicamente le están haciéndolo consiguiar de ahora en vez de con las técnicas de hace 40 años pero es exactamente igual el carro de los cazafantasmas y sus armas no tienen ninguna actualización innecesaria no traen luces extras ni nada por el estilo para verse futuristas son las armas de hace 40 años eso le da un plus bastante bueno para conectar con todo el público de cierta edad que vio la película en su estreno o que la vio en las repeticiones infinitas eso es un punto a favor que les voy a dar también este el hombre de malvavisco y todo aunque aquí no es gigante se ve mucho mejor y tampoco hay una saturación con todo el tema de los fantasmas por ejemplo la película feminista la de 2016 si no me equivoco tenía ese propósito de que había demasiadas cosas en pantalla en algún momento aquí no aquí bueno incluso se nota que no tenían el mejor de los presupuestos pero saben manejar las cosas para que todo se vea bien pero sin exagerar mantener una dosis correcta de todo quizás el único que no se ve también es pegajoso que ahora se ve más azul que otra cosa y no suelta su ectoplasma pero es un detalle mínimo la película la verdad sabe cómo engancharte al menos en el aspecto visual y bueno empezando por los personajes tenemos a phoebe expender la la nieta de egon spengler uno de los cazafantasmas originales ella es un personaje muy cliché la típica nerda introvertida que digamos no cuida mucho de su apariencia tiene un sentido del humor bastante pobre y no muy divertido y habla de manera muy robótica porque ya sabes las personas demasiado inteligentes hablan así como robots y no pueden congeniar bien con los humanos promedio pero la verdad es que es a pesar de ser tan simple su personaje es agradable la actriz hace un buen trabajo de verdad la chica logra que te encariñes con ella y su personaje va teniendo un crecimiento a lo largo de la película encontrando su lugar encontrando cuál es la relación con su familia esta es la típica historia ochentera donde el protagonista termina creando una familia uniendo a la que ya tiene después de la aventura y también tenemos a richie del remake de la película de id él de hecho está un tanto relegado en un principio cambio un poco su personaje siendo el chico nuevo llegado a un pueblo en el cual no quiere estar y que también es un tanto introvertido y tiene que luchar por hacer amigos y de pronto está enamorado de la chica bonita local y se mete en toda una aventura también es un personaje bastante simple nada de otro mundo pero calza bien para este peculiar equipo de goonies que nos están entregando en el año 2021 y en general eso es lo que puedo decir de la mayoría de personajes porque por ejemplo Ant-Man también está aquí en el papel del profesor Gary Gruberson y se puede decir que él es el avatar para los adultos que vieron los cazafantasmas y que ahora asisten a ver este intento de secuela es un adulto que está obsesionado con el tema de los cazafantasmas que es un friki y que se siente más que emocionado de estar metido en toda una aventura por mucho que su vida esté peligrando en general eso es lo que puedo decir también de los demás personajes secundarios por ejemplo alguien más que nos acompaña aquí es Podcast un personaje pensado en llegarle a los niños actuales básicamente podcast es un chavito que nació con toda la tecnología del mundo su aspiración es ser influencer está obsesionado con objetos y fenómenos paranormales y encuentra en todo esto un sueño hecho realidad él es obvio que está puesto ahí para captar para hacer clic con los chavitos que bueno pretenden que se encariñen con la franquicia y lo hace bien a la larga los personajes que vemos aquí son simples repito son una familia estilo de goonies una familia estilo los gremlins personajes elegidos para llevarse bien para encajar para encajar eventualmente al principio hay roces entre ellos y es obvio que no trabajan bien juntos pero los eventos van limando las asperezas para que al final todo encaje simple pero efectivo es algo que resulta bastante agradable por otra parte y hablando de los villanos bueno aquí tenemos a los fantasmas y spoiler alert el villano final es Gooser quien regresa para antagonizar con los cazafantasmas después de 40 años repito voy a darles mucho crédito porque realmente no pensé que ese look tan ochentero de Gooser fuera a ser usado de nuevo pero no lo usaron y aparte de servir para la nostalgia creo que puede tener otro objetivo interesante y es incomodar al espectador actual sacarlo de contexto Gooser ya de por sí en cierta forma estaba planeado para que los espectadores de los años ochentas lo vieran y dijeran que diablos estoy viendo y vaya que aquí funciona de nuevo la verdad y quizás lo que falla es que los villanos tienen relativamente poca presencia son una amenaza que está ahí para aparecer en el último acto mientras la historia se va cocinando pero son bastante efectivos sobre todo por el factor de la nostalgia por el factor de ver de regreso a un antagonista para un segundo asalto y ver un intento de revancha en contra de los personajes originales repito no es que sea la cosa más impactante de la historia pero funciona bastante bien y hablando de la historia este es un poquito mejor de lo que me hubiera esperado aquí bueno obviamente lo voy a decir en caso de que no lo entiendas voy a colar bastantes spoilers el caso del asunto es que se nos cuenta que la familia de Aegon heredó una granja después de la muerte del mismo pero ellos no tienen ninguna idea acerca de que su antecesor era uno de esos legendarios cazafantasmas que salvaron el mundo pero oh sorpresa nos van desarrollando una historia acerca de cómo Aegon aparentemente traicionó a su familia traicionó al equipo lo cual al principio es algo molesto ya que parece que Aegon está quedando como el malo de la historia que decepcionó a todos pero claro como seguramente te estarás imaginando esto tiene un porqué y es que Aegon se dio cuenta de que el trabajo no estaba terminado que todo lo que vivieron en los años 80 era solamente parte de algo mucho mucho más grande y decidió llevar la cruz de ser él quien afrontara estos problemas de ser él quien se sacrificara para que su familia y sus viejos amigos pudieran seguir adelante no niego que me sacó un poco de onda y me molestó que al final me dejó más bien triste pensar que Aegon no pudo tener una vida feliz sin embargo todo encaja bastante bien y logran terminar haciéndole justicia al personaje cualquiera que haya visto las películas antiguas y con eso me refiero a las primeras dos y más que nada la primera quizás vaya a soltar una lagrimita al darse cuenta como Aegon se convirtió en el máximo héroe de este mundo y más que bien algo que también me llama la atención es que lograron hilar todo bastante bien Gusser no regresa así porque si nada más porque se le hinchara los gumanos al escritor no 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 logran encontrar una forma lógica y realista de unir los eventos de la primera película y de traer de regreso el concepto de Evo hay muchas razones para cual Aegon se haya ido a este lugar y para que ese pueblo pequeño esté relacionado a todos los eventos de Nueva York no es mero capricho es algo lógico eso es algo que aplaudo y repito la nostalgia está absolutamente a todo lo que da los guionistas sin duda supieron cómo llegarle al público a ese aspecto porque no es sólo que traigan elementos clásicos sino que los mejoran la vagoneta el auto de los cazafantasmas ahora es un auto de batalla una especie de batimóvil mucho más impresionante de lo que era el original y también hay un pequeño Woodray para los artefactos de los cazafantasmas eso sí algo que quizás no le guste a todos es que repito es una película mayormente lenta no hay muchas apariciones de fantasmas no hay tantas escenas de acción cuando las hay son memorables las escenas de Sue las escenas con los hombrecitos de malvavisco que son una especie de gremlins todo eso les queda bastante bien pero en su mayoría es una película con mucha exposición con muchas escenas de diálogos largos y conversaciones y sobre todo una película de terror en pueblos pequeños pero en generalidad yo tengo que decir que esta es una buena película es mucho más satisfactoria que la película de hace 5 años de eso no cabe duda si tuviera que calificarla fría y detenidamente evaluando todo como si fueran las partes de una máquina para al final darle algún tipo de calificación la verdad la dejaría en un 7 si es buena es lógica está bien pensada pero tampoco es nada tan impresionante como una película individual sin duda es algo que vale la pena ver pero tampoco es nada que no hayas visto sin embargo dándonos cuenta de lo que esto significa que esto es cuando menos un adiós, una forma de cerrar las cosas que quizás no quedaron del todo bien después de las películas pasadas de traernos la nostalgia en este de traernos un ápice de nostalgia y buenos recuerdos en los años 40 e incluso una forma interesante de mezclar el terror que ahora está presente en todas partes gracias al internet con un clásico de los años 80 la película es maravillosa porque sobre todo no trata de ser un plagio que reconstruya la original y nada más como la de 2016 es su propia identidad tiene sus propias reglas su propio espíritu pero puede conmover bastante incluso no creo que solo esté pensada para los fans clásicos está pensada también para que una nueva generación diga ah estos personajes son interesantes no va a impactar ni a revolucionar tanto como la película original pero es que esa es un clásico una de esas cosas que nadie sabe cómo es que hicieron tan bien prueba de ello es que no lo han vuelto a hacer igual de bien pero sin lugar a dudas si es una experiencia bastante recomendable incluso para irla a ver al cine en caso de que le tengas cariño a los personajes y bueno ¿qué puedo decir? no sé qué vaya a pasar a futuro con la franquicia pero si este fuera a ser el final y espero que no lo sea quedé bastante satisfecho pero bueno chicos eso es todo por ahora díganme ¿qué les pareció este nuevo regreso de los cazafantasmas? déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima